Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en Madrid en una operación antiyihadista a tres marroquíes. Uno de ellos es un hombre de 32 años, miembro del Estado Islámico y muy radicalizado al que se considera una clara amenaza para la seguridad de España. El Ministerio del Interior informó que este hombre presentaba un perfil extremadamente peligroso coincidente con el de los terroristas recientemente implicados en los atentados de Reino Unido y Francia. El detenido había recopilado gran cantidad de material formativo del Estado Islámico para cometer atentados, así como documentos para adoctrinar a nuevos potenciales terroristas que incluyen la preparación ideológica más radical, el manejo de armas y explosivos o acciones suicidas. Además, la policía detectó contactos de este individuo con miembros del grupo terrorista ubicados en zonas de combate en Siria e Irak. Los otros dos detenidos de 33 y 38 años y también de nacionalidad marroquí convivían con el principal arrestado quien al parecer les estaba iniciando en prácticas terroristas. Desde que España elevara el 26 de junio de 2015 el nivel de alerta antiterrorista, cuatro las fuerzas de seguridad han detenido a 172 presuntos yihadistas.